Hola amigos, soy Silvia Seamus y hoy estamos haciendo muchos planes, muchas cosas, no estamos en casa y uno de los tips que tengo cuando estás afuera de casa, cuando estás trabajando, cuando no sabes exactamente que horas vas a llegar a casa, una de las cosas más importantes que debes de hacer es estar hidratada, no importa si solamente con agua o con unos jugos o con una bebida que te ayude como el té frío, lo que a mí me gusta hacer para compartir con ustedes es tomar smoothies verdes que son muy nutritivos, tienen muchas vitaminas, minerales y esto es nutrición porque aunque solamente es un smoothies líquido, porque es completamente líquido, tiene espinacas, perejil, apio, todo te va a ayudar a desintoxicar, te ayuda a perder peso, este es mi lunch, así como lo pueden ver, esto es lo que voy a comer de lunch sabe riquísimo, tiene jugo de naranja que prepararon enfrente de mí, todo esto fue preparado y licuado enfrente mío entonces acuérdense amigos, siempre de estar hidratados, de comer verduras, de comer cosas verdes porque lo verde es la salud y acuérdense siempre que los quiero mucho, cuídense, gracias por ver este video y estén bien, estén sanos y sean ricos, hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!